Hablar de los auténticos ribereños en Barranca Bermeja Es traer a la memoria todo un despliegue de talento en folclor y tradición Heredada e inculcada a niños y jóvenes de la Comuna U Pero detrás de esta formación está una familia que ha hecho todo Para preservar en esta población el amor por las tradiciones Su casa es la casa de todos Una gran mesa anuncia no solo la llegada del gran número que la integra Sino que también da la bienvenida a niños que hasta allí llegan a hacer sus deberes escolares Y buscan apoyos en sus tareas Una de estas gestoras es Cercilia Una mujer que continúa el legado de su hermano Enseñando a estos menores a bailar música tradicional de la Ribera del Río Auténticos Ribereños es una iniciativa abierta a la comunidad En el momento yo podría decir que nos visitan, que bailan Unos 30 y 10 más que están empezando serían 40 niños Pero por ejemplo en el Festival de la Pollera Colorado yo convoco acá para enseñarlos a bailar la pollera Y para que participen unos 50, 60 Yo creo que en la comunidad del Barrio Renal no podemos tener un proceso donde cobremos Es completamente gratis porque lo que pretende Auténticos Ribereños es ayudar a las familias desde el arte Entonces ya sabemos que somos una comunidad vulnerable Que conseguir un poquito de plata es difícil para los papás Entonces Auténticos Ribereños es completamente gratis Es más yo trabajo duro para ni siquiera pedirle para las velas Espacios gratuitos para esta comunidad en condición de vulnerabilidad Que permiten que vean opciones enriquecedoras como opción de vida Desde los 7 años estoy en el grupo y he aprendido experiencias nuevas He conocido lugares, he cambiado mucho Aquí en el barrio es un barrio vulnerable Donde estamos bajo amenazas de drogadicción De niñas embarazadas a temprana edad Y este grupo me ha ayudado mucho en tener otro pensamiento En dedicarme a mis estudios y tener una disciplina Digo a la gente de Barranco Armeja que se integre en la cultura ya que es muy buena Como por ejemplo en este grupo tenemos líderes sociales Como Mayra que es la personera del colegio Yo que soy el bebé ambiental No solo el baile, aquí también hay declamadores, pintores Jugadores de fútbol Aquí se destacan muchos talentos Ya que la cultura nos ha apoyado y nos sirve de mucho Numerosos premios hoy les da el reconocimiento Premios que les han permitido hacer más vestuarios para sus presentaciones Y hacer actividades divertidas para sus integrantes Como escuela de formación soñamos con tener un lugar propio Un espacio en donde podamos ensayar sin interrupciones Ya viste que ensayamos aquí en la calle Es difícil, pasan las motos, pasan las bicicletas Nos gustaría tener un espacio propio Un banco de vestuario Un lugar donde ellos se puedan maquillar Pero también un lugar donde ellos puedan llegar A mirar un computador A hacer sus tareas con mucha tranquilidad Aquí en mi casa se lo ofrecemos Pero es el hogar de toda la familia Todo un legado que viene de Ercilia Abuela Una mujer de 96 años que al escuchar el sonar de los tambores No puede evitar integrar los ensayos y demostrar Por qué este amor de la familia Méndez Mendoza Merece este reconocimiento de héroes urbanos Por lo que realizan con los auténticos ribereños Desde la Comuna 1 de Barranca Bermeja La Comuna 1 de Barranca Bermeja La Comuna 1 de Barranca Bermeja La Comuna 1 de Barranca Bermeja